Novedad con Davinson Sánchez en el Tottenham Hotspur El defensor colombiano había tenido una mala temporada en el curso pasado y se rumoró sobre una posible salida, pero hubo un cambio de planes. La temporada 2020-2021 fue quizá la más complicada que ha tenido Davinson Sánchez desde que debutó en el fútbol profesional, por lo que se empezó a hablar de una posible salida del jugador del Tottenham Hotspur considerando su bajón de rendimiento. Se habló de equipos en el fútbol de España, Italia y Holanda, pero habría un giro inesperado. Según se pudo conocer, desde las directivas han hablado con el jugador y le manifestaron su deseo de que se quede en el equipo. Aunque el caucano estaba explorando opciones junto a su representante para continuar su carrera fuera de los Spurs, ahora la idea es que se quede una temporada y que pueda recuperar el nivel. La decisión de ponerlo en la lista de transferibles se había tomado desde antes que saliera el cuerpo técnico de José Mourinho en concordancia con las directivas, pero ha sido el nuevo director técnico, Nuno Espíritu Santo, quien ha pedido que el jugador de 24 años pueda permanecer en la plantilla para su proyecto en esta nueva temporada. Davinson jugó en el primer partido de esta campaña, donde el equipo londinense logró derrotar al Manchester City en el debut en la Premier League, jugando un consagratorio duelo que ha permitido que los hinchas de este club lo empiecen a ver nuevamente con buenos ojos.